En el Congreso de la República este hecho repudiable también causa indignación. Gracias a Dios que se salvaron los niños, una condena por la situación, el pésame a los familiares, es lamentable el hecho de la muerte de cualquier guatemalteco. Consideren que dotar de recursos a las fuerzas de seguridad y fortalecer la persecución penal es indispensable para erradicar este tipo de crímenes. Creo que nosotros le dimos una herramienta muy importante al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público a través de la nueva Dirección de Investigación Criminal para que tengan un grupo de oficiales a cargo del tema de investigación y poder dar con el tema de crimen organizado, pandillas y demás situaciones que tienen a los guatemaltecos viviendo en un clima de inseguridad. Primero que se aclare y den con los responsables de estos que están poniendo en mal la situación a Guatemala, lamentamos el hecho, repudiamos por supuesto y exigimos a las autoridades a que se investiguen estos hechos. Concluyeron que la inteligencia civil y el Ministerio Público deben actuar prontamente para capturar a los responsables. Los parlamentarios coinciden en la necesidad de proteger al máximo la integridad de los sobrevivientes. Gracias.